Linda Coajía Ya llegó la Navidad Todos los niños contentos Ya llegó la Navidad Todos los niños contentos Muchos juguetes pidieron A Santa Claus Navidad Y todos los niños buenos Ya se ponen a jugar Y todos los niños buenos Ya se ponen a jugar Porque Santa Claus les trajo Juguetes de Navidad Sabor para ti Y en las teclas J. Rodríguez J. Rodríguez J. Rodríguez J. Rodríguez J. Rodríguez ¡Gracias! 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 Mira a los niñitos que contento están Llegaron los juguetes de Navidad Mira a los niñitos que contento están Llegaron los juguetes de Navidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!